Bronco Bronco no se va como una estrella que se apaga Bronco se divide en millones de pedacitos Para quedarse a vivir eternamente En el corazón de quienes lo amaron Bronco La, 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 la Cuatro corazones lloran Llenos de melancolía Porque se ha llegado el día De decirle a un gran amor, adiós No quiero ver caras tristes, solo les quiero pedir Nunca olvidé el día cordial, ahí les dejo el corazón Mi sonrisa y mi alma triste Adiós, adiós, gracias por todo, me voy Adiós, adiós, gracias por todo, su amor Me duele decir adiós, siento ganas de llorar Mi guitarra aquí se queda Soy como ave pasajera Que ya tiene que volar Adiós, adiós, gracias por todo, me voy Adiós, adiós, gracias por todo, su amor Desde Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador Escuchas a Henry DJ, el arquitecto de las mezclas Sígueme en Youtube como Henry DJ, El Salvador Cuatro corazones lloran Lleno de melancolía Porque se ha llegado el día De decirle a un gran amor, adiós De decirle a un gran amor, adiós, gracias por todo, su amor Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada de tanto Libros tontos Libros tontos Libros tontos Como quieren que sus letras se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Libros tontos Libros tontos Libros tontos Libros tontos Libros tontos Libros tontos aunque el examen no pate. ¡Franco! El dolor este que traigo en el alma, porque tus palabras me han hecho llorar, porque tú me dices que ya no me amas, que no sientes nada y de mí te vas. Yo lo sé, porque me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar, porque yo te he amado así, sin mentiras y de ti. Un amor total. Fíjate cómo me dejas hoy, destrozaba el alma y rompo el corazón. Fíjate cómo me dejas hoy, lleno de coraje después de tu traición. Fíjate cómo me dejas hoy, destrozaba el alma y llena de dolor. Fíjate cómo me dejas hoy, con una apuñalada en el corazón. ¡Fíjate cómo me dejas hoy! ¡Fíjate cómo me dejas hoy, sin mentiras y de ti. Un amor total. Hoy el cielo amaneció, Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Renestimo pa' tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor? Que solo me trajo llanto ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer Que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra Está cantando una canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto que ha abrazado a una botella Me pide adiós para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no Estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor Me ayuda a olvidar Aunque me mire llorar Como llorar Como llorar Haciendo más a otra Y aquí está Mi alma que te gustaba Y aquí está Dejadme Y aquí está Me diera Dejadme Liar Y aquí está 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 Aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la tengo en mis brazos Sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto Que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda Pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo no viviría sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Oye, Mari ¿Qué te has puesto a pensar Si el que nos querría a nosotros? No, mejor no le preguntamos Mira Mari Cuando la tengo a mi lado La siento mucho En sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debe seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espines Sin lograr convencerte Que me quieras Que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes de ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Que no quiero seguir a tu lado Yo tal ¿Qué más da? Si ayer vivía sin ti Oh, tal ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te Preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar Y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espines Sin lograr Sin lograr convencerte Que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes de ser destrozado Pero ya desde hoy Pero ya desde hoy Puedes irte Ya no quiero seguir A tu lado Tengo tal ¿Qué más da? Si ayer Vivía sin ti Después de tanto quererte Golpeas mi alma Tu suerte Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Ya olvidé Como querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tu te marchaste Y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste Y no ha sanado Solo tengo para darte Mi dolor Colocity Records Síguenos en Facebook y Youtube Como Colocity Records Sufra copiones Corazón No seas así Fíjate De quien te enamoras Date vuelta Y una vez más Un amor Has perdido Y me dios Es que no Te sabes pedir Todo de ti Lo entregas Y el amor Que alivió Tus heridas Al final Te dejó Una más Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una más Si te vuelves A enamorar El mejor Que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes que ser Corazón No entiende No entiende lo bien Que el amor No es como pensabas Hay quien sabe Herir por herir Y que no da Nada por nada Tentaciones Nos encontrarás Aquí y allá Donde quiera Existe El chamano De tu experiencia Traigo un corazón Herido Por amar Más de la cuenta Tuvo noches Tan felices Y muchas De llanto Y penas Tuve culpa Ya lo sé No pensé Que era tan mala Me perdí Me perdí En sus ojos Negros Y hoy No puedo Olvidarla Y a este Tonto Corazón Que la Amó Más de la cuenta Hoy lo voy A castigar Voy a Ponerlo A la Venta Se vende Corazón Es para Estado Si alguien Lo quiere Comprar Lo vendo Desengañado Porque Lo trataron Mal Se vende Un corazón Equivocado Que Amó A quien No supo Amar El pobre Se ha Desangrado Porque Ella Lo hizo Mal Si a ti Te interesa Te lo regalo Traigo El alma En carne Viva Porque Amé A quien No me Amaba Le puse A sus pies Mi vida Y Ella Conmigo Jugaba Y a este Tonto Corazón Que La Mó Más De La Cuenta Hoy lo Voy A Castigar Voy A Ponerlo A La Verde La 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 Música Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Mi miedo que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Música No entiendo ni la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en mí Que me decides A darle un golpe bajo a mi amor Y algún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Música Voy a cantar La canción más triste de mi repertor Que me haga llorar Que me recuerde que tú te has ido Que me recuerde tu amor perdido Y que mi corazón sangrado está Pues está mal herido Música Les voy a contar Música La pena que cargo Aunque sé que a ustedes No les va a importar Música Porque la quise con toda el alma Y se marchó robándome la calma Les pido por favor Compartan mi dolor Ayúdenme a olvidarla Música Quiero que canten conmigo Quizás ella esté escuchando Tal vez te conduela un poco Oír que canto llorando Quiero que canten conmigo Al fin que nada perdemos Que ella escuche mis tristezas Que yo olvidarla no puedo Música Quiero que canten conmigo Música Quiero que canten conmigo Al fin que nada perdemos Que ella escuche mis tristezas Música Que yo olvidarla no puedo Voy a cantar Voy a cantar Música 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 Música